ah ahí es un vídeo espera espera te cago en la... Carni, estás mareado hoy por lo menos nos ha mojado como el otro día va Karol, va Karol para afuera ya del barco que te pasa? vente para acá ah, recto rueda recta ah bueno, lo ves tú también, ¿no? pavo soy a ver tú a ver tú a ver tú a ver tú el Cotentin mira ves, Cherbowl ahora ese lo han cambiado a Cherbowl Cotent... es Cotentán, es verdad yo he dicho Cotentin no está bien dicho, es Cotentán 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 ya pasará, ya le tendré que corregir yo cuando diga algo mal en español no os preocupéis ella va muy contenta, si piensa que va a decirlo todo bien pues no jajaja estamos poniendo la... ah, ya lo he puesto en aquel a ver le tengo que poner a este ahhh este va a ponerle ahora cuando pueda le voy a poner, para que veáis le vamos a introducir, vamos a ver si ya ponemos las cosas bien en el... para enseñar, este es un avión bueno, pues ya estamos vamos a salir no le he podido poner los micrófonos a esto tengo que buscar la manera porque si le pongo los micrófonos no... ya lo enseñaría con otra cámara ahí tenemos el GPS mira que viene así que no lo he puesto donde vamos joder ahora lo pondremos ah, lo pondremos vos lo vas a poner, verdad? si, para enseñarlo me encanta pasará Karol pasará el del Iveco pasará el del Iveco me encanta prepárense para la pelea de la muerte el... el... por su modo y mira y para hacer estas cosas 1, 2, 3 no... 1, 2, 3 ay, es tan hermosa ay, es tan hermosa ay, es tan hermosa tú que te has tomado hasta mañana ay, es tan hermosa ay, que bien mira, puedo empezar pues ya si, tirale vas tú o yo tú ve tú ve tú si preguntas con el riesgo de que digas no, pues yo ya está bueno, pero este ha sido honesto vale vamos a ponerle la dirección si encuentro el teléfono de la empresa aquí está que me lo ha mandado vamos a ver el destino uno más coordenadas vamos a ver entonces aquí le metemos las coordenadas que no voy a dar las coordenadas del sitio y voy a ponerle... a ver ahí y si lo ponemos en todo bloqueado vale vamos a ver aquí me encantan los baches ya sé que por la mañana hay tráfico le ponemos las coordenadas que podemos buscar el sitio, sí, pero con las coordenadas es más fácil y menos cero a ver esto, a ver si es aquí si menos cero se lo viste, sí cero si vale pues vamos aquí vale y ya nos dice venga vamos vale ya está y ya lo tenemos dos kilómetros y medio toma la salida de la izquierda en dirección y ante ya lo tenemos y entonces para que veáis como como va si que sale lo de los adelantamientos cuando sale prohibido adelantar para camiones te sale el dibujo y eso ya lo pondremos seguramente en Francia vale esto para que veáis como va lo ves tú ahí bien no? si, si lo veo vale ahora nosotros por los dos carriles de la izquierda van a ver cuatro ahora cuando se junte este lo veo vamos lo veo es que con el Garmin tenemos a veces complicaciones porque todo lo bien que este fijaros a ver hay cuatro carriles si esto si lo separo un poco a ver hay cuatro carriles y ahora a ver que maravilla será interesante que se viera cómo es la carretera la vez a ver ¡Joder! que maravilla hay cuatro carriles por los dos de la izquierda aquí el higo te está diciendo que de los a mira se ha puesto ya en el modo día y ahora que no vas a enfocarlo bien ahí a ver yo quiero enfocar aquí aquí ahí vale que lo quiero bloquear a mira ya ya ha bloqueado entonces veis aquí salen los carteles igual la realización del vídeo no es la mejor pero bueno veis los carteles cuando cuando y bloqueamos las entonces ahora veis los carteles estaba diciendo en todo momento los carteles que nos tocan veis pulbro leipar a la izquierda y luego hay un cartel o london peter porque no tenemos que ir por la derecha que está como más iluminado entonces luego aquí en la parte de la derecha vamos a ir viendo cosas porque lo que os digo o sea que está muy bien enseñar que la caja trae un cable un soporte lo que sea pero lo que me interesa del gps es el funcionamiento entonces vosotros vais conduciendo ahora ya hemos hemos cogido para para aquí lo veis tenemos que seguir por aquí ahora cuando lleguemos al cruce el cartel entonces mira por ejemplo a ver esto que es para ver desde arriba ahora estamos viendo la vista de mapa en 2d por decirlo así viendo las rutas hemos salido del puerto y estamos bueno el punto este rojo porque he tocado yo para que veáis lo que aquí tiene por ejemplo esto se ha ido si queréis ver lo que tenéis por delante aquí os dice las áreas gasolineras y demás a 3,9 tenemos unos servicios que tiene gasolineras restaurantes y servicios mecánicos y más adelante a 120 metros ahí que son el pueblo ya hemos pasado hasta aquí tenemos esto si le tocamos tenemos la gasolinera del morrison un restaurante red lion y los servicios mecánicos si queremos ir al morrison noticia dónde está la gasolina gasolinera y ya vos podríamos está bien está esto lo que te indica si es fuera de tu ruta o dentro de tu ruta lo puedes ver gracias a yo lo tengo puesto así bueno nosotros porque lo tenemos la distancia a la que está el cliente el tiempo que nos falta para llegar y la hora aproximada de llegado es la hora que piensa que en las mejores condiciones vamos a llegar en lo siguiente que tenemos 22 kilómetros es una rotonda y se supone que vamos a tardar 17 kilómetros aquí tenemos 8,6 kilómetros por waterlovil a 22 o sea 8,5 tenemos waterlovil que es pues no sé lo que es pero hay 48 puntos entonces podéis ir viéndolos todos a 22 kilómetros tenemos esta rotonda que vamos a seguir recto por si queréis viendo liphook hinge con darmin veis puedes ver todo en los todos estos son puntos en los que hay algo aquí hay una salida por ejemplo esto que yo me explico muy bien waterlovil está aquí la salida o lo que sea hay una incorporación de salida algo hay aquí vale aquí hay una rotonda aquí hay otra una salida o lo que sea entonces que te salen dos vamos por la 3M lo pone aquí abajo veis y ahora el siguiente cartel pues nos podemos salir por aquí por la salida 2 B2149 Copeland Honda o seguir para Londres Petersfield por donde vamos pues que te está diciendo te ha iluminado este de la derecha que sigas por donde va que te podía decir como dice el otro a 20 kilómetros en la rotonda y quedarse tan ancho y hasta entre 20 kilómetros no decirte nada pero este te va diciendo durante la ruta te va diciendo las cosas te va diciendo lo que te encuentras ya hemos pasado la salida a ver si yo lo pongo así para que veáis un poquito lo que os digo a ver eso es para arriba eso es para abajo entonces ahora cuando tengamos algo más veréis los carteles cada vez que hay carteles él te dice las cosas y lo de las señales a ver si es que aquí claro lo de las señales tengo que enseñarlo en Francia o en España o en algún otro sitio cuando hay una señal aparece en el GPS aquí en Inglaterra es que no me suena que haya señales de prueba y adelantar pero cuando vas por Francia o por donde sea que hay una señal de prueba y adelantar para todo el mundo lo pone para camiones lo pone también bien, está muy bien pero bueno ya lo seguiré moviendo entonces si yo ahora hago así un, dos, tres que ahora se me está viendo bien y no se me ve que le podemos poner espérate un segundo voy a hacer una cosa más interesante ¿qué hace? ah, mira así y así me estaré saliendo yo se supone que también podemos hacer otra cosa un momento te ha perdido te miro para aquí para allá que te engaño que te engaño que te engaño que agonioso ay, me ha perdido es que hay poca luz hola eres muy feo amor no te ve te aquí ¿qué? a ver chicos ahora es que no me ve me ve así mejor con luz en tu vida ¿no? a la ya bueno ya está no lo vas a hacer no está bueno a menos mal pues ha padeado a todo el mundo así no se ve el palo ah, pero tendría que poner mejor así mejor esto lo voy a apagar lo de la ahí a ver así ah, mira así la gente que tiene esa manía de ir a trabajar a comprar brocolis lechuga 9 minutos de retraso de ruta ¿cuántos? 71 minutos de retraso ves como nos dice no más que cosas malas el el garmin este no dice nada no nos cae fatal el garmin sobre todo en Inglaterra tengo que ponerle los micro al revés ahorramos 19 minutos si siguiéramos una otra de regla fíjate no me fío ¿no? no fíjate a veces aciertas tú fíjate ahorramos 20 minutos ¿sí? sí, fíjate ¿le aprieto? aprieta le meto el dedo le meto el dedo 1, 2, 3 ah, vale que así se ve distinto es que estoy haciendo pruebas vale pues entonces vámonos ¿sí? pienso que que la vida no sea vale y ahora le voy a parar Winchester vale y ahí está vale que esto y le podemos poner el modo este lo que vale y por qué te va girando no te gire aquí que yo saco el mando a distancia lo puedo mover con el mando a distancia vamos a 76 chicos nooo wow no van muy recto por la mañana los ingleses tú no sabes nada más que quejarte mira izquierda mira cómo va mira cómo va pero si llaman por la izquierda de normal ¿cómo quieres que vayan por la mañana? irá mirando el periódico mira 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 se le importa ahora vamos a mirar acá pero wow 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 jajaja 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 es muy del mando sí pero se ve oscuro pero así se ve Me ha encantado el despertar de la musiquita del barco. Era total de barco, ¿no? Ya la llevo escuchando cinco años casi. Tendrá un nombre. Me gusta esta canción. Hasta la pondría como despertador si me la encontrases. No, no, yo la odio. ¿La odias? Claro. Estás durmiendo en el barco tan a gusto cuando ha estado conduciendo otra noche y de repente empieza esa música que te cagas en ella. No, 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 pero va a ir, va a ir. Va rozando casi adelante, pero no le adelanta de manera ilegal. A ver esto si se pudiera poner. A lo de los botones, mira. Voy a probarlo de los botones ya que estamos... Por favor. No lo de los botones ya que estamos haciendo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Podrías haber mirado las rutas alternativas si el higo nos da la opción de estar por winch? Hombre, si está en las carreteras nos dará seguro por ahí la opción, ¿no? Pues mira, no nos la está dando, por eso mismo hubiera sido conveniente Ah, este va a dormir, ¿no? Pues sí, vete a dormir, porque realmente hay dolor de tu actitud. Ah, ha sido listo, o sea, se ha salido... No, que quería... Igual se ha salido viendo el panorama A ver, el punto A... No, el punto A tiene que ser más para acá, que estoy haciendo pruebas El punto A es aquí Vale, y el punto B, mira, mira lo que ha hecho, el punto B Mira, wow, entonces se viene para mí Que genial Y salgo yo a la mar de bien Habéis visto que ahora le toco el punto, mira, yo las manos están aquí, ¿no? Entonces yo la le toco el punto A y dice... Eh... Tú no quieres... te mueves, se ve, porque ahora no quieres salir tú, a ver... ¿Yo me muevo? No sé, o... te esquivas, mira, a ver... Este punto, vamos a decir... Sí, quizás me he movido, sí Mira, el punto... vamos a decir que el punto A es este Y tú ahora le puedes contar cosas a la cámara Hola, cámara Y entonces ahora dice punto B Y ahora viene a mí ¿Ves? Yo salgo siempre bien ¿Ves? Me busca entero, tal... Ahora me vamos a poner que vaya a por ti Y entonces ahora le dice... Y entonces ahora le dice... Vale, y no... y no llega... Estoy aquí, ¿eh? Se queda un poquito... no sé por qué No me ve... igual no me ve Ahora le he dado a los... No, pero vamos a ver, mira... El punto A es este O has puesto mal el punto, ¿no? Que no, coño, si hay que dar al botón Entonces ahora viene para mí A ver... y hacemos el punto... Le hago caso al Garmin, ¿no? Sí Yo le hago caso a lo de... a lo de evitar... Vale Pero teníamos doscientos ochenta... sesenta y tres Y ahora doscientos ochenta y ocho Tú has visto setenta y un minutos... Ahora ya lo hace bien, es que no lo vemos ¿Tú has visto setenta y un minutos de atasco? De retraso? Sí Pero sobre todo he visto... Pero has visto que había setenta y un minutos de retraso por allí? He visto que veinte minutos de ahora, sobre todo Ya, pero si hubieras continuado, pues te dice el hijo Porque el Garmin está con lo del tráfico, entonces pues... Le hacemos caso Y ahora el dos, mira... ¡Wow! Mira, has dicho Garmin y... Estoy esperando Sí, gracias Porque... Es muy... es muy evidente Lo voy a parar ya porque estoy dejando... ¡Eh! ¡Qué mareo, eh! Mira, para allá, para acá, como lo estamos probando Y ahora... Vale, y si ahora le pongo el modo... No veo dónde voy, no sé dónde voy... No sé dónde voy... Es que... Me encanta este... Me encanta este Garmin, me encanta, me encanta... Me encanta... Sigue, 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 sigue... Si se sale... Ah... No lo sé... No le he dado, ¿no? Supongo que no... Porque si se quiere salir... Ah, vale, bien... Eh... Me encanta... Tienes que meterte en la rotonda... No... Amor, me dijo de salir... Estaba yo bien salida... No vale nada el Garmin para Inglaterra... Nada... Volvemos... Una perdida de tiempo... Dale a la equi, a ver... Yo no entiendo... Este... 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 No lo entiendo... Se ha grabado, creo... Lo tenemos como... Tomas fans... Pero que... Ahorra 29 minutos... Y estar nervioso más adelante... Oye... Que a lo mejor es que no hemos malinterpretado... No, no, no... No, no, no... Me ponía... 350 metros a la izquierda... Y cuando me fui... Marcaba bien... No, te lo juro... A 6,6 la rotonda... Si hemos recto... De todas maneras... Lo vamos a ver con el Google Map... Lo que hemos hecho... Si por si... Lo puedes ver... Odio el Garmin... Ponme mi hijo... Por favor... Si tío... Va a cular caro... Cuando se quita aquel... Yo voy al servicio... Que me hago pi... 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 Y se puede hacer pi... Claro... Pi... 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 Se lo dejo allá tranquila... Que vaya... Todos los GPS... Cuando llegan al sitio... Te dice la distancia del viaje... La duración... ¿Lo guardamos? Sí... Aquí... ¿Lo he guardado? ¿O qué? ¿Lo he hecho? Joder... Es que viene a poner el nombre... Y así... Pero vamos... Que esto se puede hacer... En todos los... Ya está... Se puede hacer en todos... Y ahora que... Los sitios... Los sitios guardados... Que bonito... Si... ¿Pero qué es? Un pájaro... A ver... A ver... Esto... Ah... vale... Ya lo tenemos aquí... Este lo borro... Porque es el que... Pues tenemos tras nada... Pero no... Entonces aquí... Le vas poniéndote los sitios... Y al final... Pues... Si aquí... Le... 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 Le hicieramos... Debía de salirnos del sitio... No, no de... Bueno... Estamos aquí... Buenas tardes, noches... Son las 17 menos 10... Bueno, aquí en Inglaterra las 6 menos 10... Pero... Ya estamos... En la salida de... El tren... Y nada... Carol está a sus labores... está respondiendo a los comentarios, a ver, hombre que queréis, voy conduciendo yo, no queréis que esté sin hacer nada 30, ah, es un real de 5, 30 que es de velocidad, slow yo no estoy acelerando ni nada, esto es la inercia propia del vehículo sí, pero tú eres el responsable del vehículo, no ah, yo digo que eres tú ya estamos llegando, ya estamos llegando vamos a subir al tren a ver si tuviéramos suerte y fuera como aquella vez en verdad vamos ahora a 50 ya, es verdad que estaba frenando ¿pero he entrado rápido? sí, no voy a decir que no a ver si tuviéramos suerte como aquella vez que llegamos y como vamos vacíos, vacíos del top no hemos cargado nada, que ni canterra hemos bajado esta mañana a las 7 del barco, eh sí, rico sí, las 7 del barco y aquí le puede decir que se caiga ya 145 entonces se lo digo ah, y hoy va a ser que hay más camiones entonces la gente se quiere de Inglaterra a la misma hora, mira entonces, no hemos cargado nada, hemos bajado esta mañana a las 7, me voy a descargar y nos vamos para Francia y toda esa gente, ¿qué hace aquí? te estaba despejando yo que venía pensando, digo, no, guerra a salir nadie un lunes por la tarde la barra ha roto el tren bueno, pues, yo digo, ahora no va a haber casi nadie, entramos y podemos irnos, vamos a quedarnos ahí en el parking del tren porque no tenemos carga, ya mañana nos darán entonces, eh, pues nos comemos una hamburguesita y dormimos bastante porque hasta las 9 de mañana nos dieran donde cargamos, como pronto, pues va a ser que no vamos a dar un ratito más hasta que ahora estaba ahí el teléfono de las hamburguesas, hasta las 10? 9 y media ay, que bien ay, que bien ah, no, es mi madre, es mi madre, no es carga aquí estamos en la cola 3 horas ponía que tarda que se está acabando en pasar vamos a rogarle a la patrona, a la virgen del tren a la patrona de los túneles ferroviarios no vaya a ser que hoy también necesiten camiones vacíos para compensar el peso y nos hagan pasar primero vale que cada uno le rogue a quien quiera yo le voy a rogar a la virgen patrona de los túneles ferroviarios nos vamos a cambiar de que? yo me voy a cambiar no pienso subir al tren pero tienes 3 horas para... de ropa como que 3 horas? 3 horas? pone que tarda y está tardando en pasar lo pone ahí en un cartel a lo verás ah, bueno, lo han puesto no, lo pone siempre y cuántas veces has subido tú al tren ya? pocas veces, pocas veces 3, 4 y no te has dado cuenta que hay una tela allí que pone departures y 3 horas, cada media hora, cada tal y pone cuántos trenes hay por hora? madre de dios bueno, ahora vamos cuento cosas porque en total estamos viendo el camión está chulo el camión este, eh? lo peor de todo ¿sabéis lo que es? no es no tener carga no es la cola que nos estamos comiendo es que cuando lleguemos a Francia este paso va a estar el de la hamburguesa cerrado o sea, eso es imperdonable es que eso es lo que más me molesta es que a mí llámale tu gana francés y le dices que que voy que cierre un ratito más tarde un ratito ya le vamos diciendo ya no sé la que habrá pasado hoy vamos a ver son las 7 las 19 0,9 mira, las estoy así las llevo, las dos que eso al 70 y pico y la de arriba del 2 es que no me da tiempo a subirlo más pero bueno que es que cuando ya están llenos los carriles para subir al tren cuando esperamos ya más para allá fíjate que ya hay gente no me dices tú vaya que no hay gente pero es que ahora mismo que estamos en la entrada es que hay detrás que no sé por qué no aquí este esto que se ve aquí es la entrada donde está la máquina de chila no ha tocado el cambio de turno de maquinistas o qué pero sigue ahí respondiendo ahí mira cómo responde mira cómo responde ay cómo escribe y parece tenés tú que no estás escribiendo y sí que escribe sabe escribir sin mirar y ochocientas letras ochocientas palabras por minuto o letras cuantas y nada aquí seguimos llevamos 20 minutos de la puerta que aún la veo aquí a los pasaportes bien uy uy que nos movemos ya está dejo de grabar hemos llegado ya y cuarenta y dos estamos aquí en lo de mirarnos que no se nos caigan eh vale ya y el gemelo y ahora ya pasamos ahora viene el que ah puede ser que estén los franceses para pedirnos el pasaporte o ah o no ah ah ¿quieres? tengo pañuelos y nada y ahora pues vamos a hombre la suerte es que nos quedamos en el parking del tren a ver la suerte la suerte la suerte que vamos a decir los dos estará lleno el parking del tren cuando lleguemos y nos tocará irnos a buscarnos la vida por ahí ah quien sabe a ver el del furgón donde va a poner el huevo vale el del furgón y luego nosotros que me ha dicho uno de vosotros que es verdad este es verdad que no deja pasar antes pues ahora tampoco eh que me quejo mucho hay una cosa ahí que podemos responder por vídeo va a empezar a hacerlo que que miro los vídeos de antes porque que me quejo mucho a ver a lo mejor es porque ahora como tengo más tiempo de ocio que voy sentado a ir al lado que va conduciendo caro y que costal pues a lo mejor me da tiempo a meditar y pensar y es cuando me doy cuenta que hay muchas cosas para quejarse en el mundo entonces yo no tengo esa sensación de que me que le hemos preguntado me quejo de que a ver si puedo quejar a ver si puedo miro trota ¿me quejo de trota? no pobrecino ya tienen ellos jajajajaja lo suyo ¿no? jajajaja no, no trotas ever ha visto fotos de la camión en TIA él son pareces ah bonito Al estudiante le gustan los colores de trota, y digo, ay mía que bonito está en azul y tal, le digo, corre a medir el trabajo. Será la edad a lo mejor que debe ser, con la edad te vuelves más cascarrabias. Si le pasa a los animales, les pasa. Verricos, andan pequeñicos y se hacen más ariscos con la edad. Las personas también. No me desmiedo. No, no me asustes. Yo espero llegar a mi punto árgido de cascarribismo, yo qué sé, a los 90, 95. ¿Te voy a tener que aguantar tanta? Sí. Ay, parece que tengo hambre. ¿Y yo? Mi estómago dice, mira, dos horas y media, vamos a ganar media hora. Tres trenes por hora. Pocos trenes son. Cada dos horas y media, a ver si tenemos suerte y llegamos y nos dejan pasar. Está allí uno haciendo cálculos, sumando pesos, diciendo, a ver, ese de Trota pesa 40 toneladas, el de Domazur va vacío, ese me vale. Y lo va a meter este, ¿qué está pasando? Y lo va a meter vacío. Nosotros estamos en la misma situación. Viene una cisterna, ese va lleno seguro. ¿Qué lleva, amigo? Es español también. Barça transa. No sabemos lo que lleva, pero las licisternas siempre van llenas. O llenas o vacías, ¿verdad? Algo habrá cargado. Lleva un eje levantado, lleva un eje levantado. Mala señal, mala señal. Ya van dos vacíos, muy mal. Lo que interesa es que hayan pocos camiones, ¿sabes? Que hayan pocos camiones vacíos porque así pasamos nosotros. No le deseo el mal a nadie, pero me deseo el bien a mí. Joder. ¿No? Se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Que hay una cosa... Ay, ha tocado el lado equivocado. Porque si nos hablan en francés yo no sé hablar. Oh, lo estoy aprendiendo. ¿Hablan inglés aún más aquí? No. ¿Y dónde están los franceses? ¿No eran aquí? Ah, no, más para allá. No, 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 no. Esto no quieren nada. Tiene pinta de inglés, ¿sabes? Va a abrir la ventana. Va a abrir la ventana para algo. No quieren nada. No, entiendo. Están comiéndose la merienda. Siempre los pillamos comiendo. Ah, polices. Son franceses. ¿Polices? ¿Un franceses? ¿Cómo se escribe en franceses? ¿Polices? Tal como lo estás leyendo. Le pregunto, ¿eh? ¿Soy cabacho? No. Es una coña. Es una broma. ¿Soy franceses? No, los franceses ponen, llevan un sello aquí y ponen SRT, no sé qué. No, 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 no. ¿Cómo que no? Los franceses están más para adelante. ¿Qué te juegas? Te juegas cinco céntimos. Oye, que estuvo escrito... Polices. Polices. Polices en inglés. ¿Cómo se pone policía en inglés? Polices. Mira, hay que no saber de la fragoneta dónde va. ¿Qué? 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 La fragoneta. ¿Nos van a mandar a nosotros al escáner para beber un poquito más de tiempo? Venga, vamos a ver. Aversus se ha puesto. Vamos a quejarnos. Nos mandarán al escáner. Porque, claro, tú le dices, venimos vacíos. Y ellos se piensan que le quieren engañar. Dicen, ¿para qué han venido con un camión vacío? Estos llevan algo. Y te mandan al escáner. Si le dices, muy cargado de... No hables tanto. Ay, ay, calla, calla. Regresa. Mira, han apagado el semáforo de los escáner. Regresa. No vamos al escáner. Ay, 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 ay. Sí, pero a ver si... Uy, uy, uy. ¿Abre la puerta del escáner? Que no. Ay, 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 ay. Ha abierto la puerta del escáner para que sal... Ay, 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 ay. Te pongo, ¿te puedes? Me gusta callar un poco. Jajaja. Al escáner va el de la cisterna. Nosotros vamos para donde no hay escáner. Ya verás. Fíjate, fíjate el de la cisterna que se va. Que ya te digo que yo no tengo nada en contra de los escáneres ni el de Valtransa. Pero... Mira. ¿Ves? Él se va... Él se va al escáner y nosotros hemos tenido la inmensa suerte de que no. ¿Ves? Te pongo en tu lado, ¿vale? A los franceses... Esto es V, passeport. Entonces, en el caso de hubiera alguien, hay un coche de la Duane francesa, de la policía. Sí, de la policía. Ah, veis. Y pone policía igual que aquí. A ver. Vamos a ver. No. Sí. Sí. ¡Uh! Está cerca. Vea. Tenía razón. Si es verdad que se escribe igual en francés que... No, no. No, no. Agua. 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 Yes. Me espería. ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía razón? Pues si pudieras tener razón presentándome una hamburguesa. Espérate, a ver. Tú no hagas leña de... ¡Ah! Aprobado. Venga, vamos a ver. ¡Ah! No, espérate, que ahora nos mandan a llegar a Dios. ¡Uh! ¡Amado! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Adelantamos todos, hostia! No, no. Nos vamos a la parte de adelante. La A es la que te lleva a otra zona, no. O sea, estos se están esperando para... Es como la última vez. No. Estos se están esperando para la trasera. Para la parte de atrás del tren. No, es como la última vez. El autobús 2. Los que están aquí van a ir en autobús 2. Y nosotros vamos a la parte del autobús 1. Que allá hay otra zona. Entonces, si nos... A ver. Lo suyo sería que nos mandaron ahora... Tú fíjate. Aquel que va delante es el de Daftra o no sé qué. El que iba a vacío, ¿no? El piso... Yo me voy a cambiar ya porque me dices... No, no, no. Hombre, que te ibas a cambiar de pantalones cuando llegábamos a... A donde más había. Entonces, fíjate. Ahora, si cuando entremos aquí a este carril... Mira, ahí quedaban... A lo mejor han cerrado los otros carriles y entonces nos meten aquí los vacíos. Puede ser que tengamos sueltos y pasemos antes o puede ser que no. ¿Vale? Pero aquí estamos los vacíos. Me desnudo inmediatamente. A ver. Estoy grabando, a ti se te olvida. A ver. Aquí han metido estos y nosotros nos vamos ya al primero y puede ser que pasemos antes porque claro, estamos vacíos. A ver. Los camiones que hay delante. Aquí está el de la cisterna que va vacío. Los vacíos, los vacíos. Estamos allí. ¡Yuhuu! Vale. ¿Puedo hacer pipí? ahora os decimos, a ver, son las 19.50 vale, hemos entrado a las 19.09 vamos a ver si tenemos suerte vale, pues ya vamos para las 20.50 una hora hemos estado esperando no nos han pasado, pero bueno, tampoco ha sido no hemos esperado tanto tiempo como yo pensaba vamos a ver hoy no nos da tiempo a dormir estamos alcanzando un poco pero bueno, hemos escuchado bueno, hemos escuchado, hemos visto el pano, ¿no? si vamos a ver a ver a ver a ver ahora me puedes grabar esto es muy oscuro bastante oscuro, sí ahí y no te veo ah las cortinas metelas bueno ¿a qué lado vamos? a la izquierda va a que no me gusta ahora bueno ahora cuando va vamos a ir a subir un poco vamos a poner el 7 llevo la gente un poquito regular pero bueno pero bueno hemos esperado menos de lo que pensaba porque ponía que eran 3 horas cuando hemos llegado luego ha bajado 2 horas y media y bueno al final no sé exactamente cuánto rato hemos esperado pero que hemos estado una hora parados si porque nos miré a las 19.42 y ahora son las 20.55 o sea que una hora me acuerdo cuando vine con el portacontenedores es mucho más fácil que el portacontenedores pero ahora por el espejo ves lo ves todo al maldito y ese parece más largo o será igual de largo como con BBS 100 da la impresión de estar largo por estar vacío da la sensación pero al fin y al cabo mira cuando entramos en el remolque ya más o menos es lo mismo a ver el de trota el de trota lo ha hecho a ver ¿encenderás tú para verte a ti? a ti así el de trota se ha pasado lo ha hecho como no ves el de trota el de trota se ha complicado la vida mucho porque se ha entrado muy no sé si lo estaba grabando no tiene nada que ver que sea de trota estoy intentando buscar la buena te puedes sentar más ¿no? pero quiero que se te vean las manos por eso por el de arriba que se te vean Yo quería que quedara en plan vacilón, pero ha quedado un poquito, ¿no? Yo no estoy mirando nada más que el teléfono, o sea que cuando miramos el vídeo ya nos daremos cuenta. No es por ser más listo ni por tener más talento, sino haberlo hecho muchas veces. ¿No lo has hecho cuántas veces? El chico de Trota seguramente será una de las primeras veces y eso. O Lanes se llama, ¿eh? Bueno, sí. Que alguno dirá, ¿es que lo haces rápido para lucirte? No. A ver, si sabiendo cómo entrar, si sabes que entras. O sea, tú lo metiste esta semana pasada, sabes que entras. Hay sitio, ¿eh? O sea, te da la sensación de que hay menos de lo que realmente hay. Exacto. Ya voy a llegar. Ya. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, lo hablas. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya está, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, bueno. ¿Tienes que nos llevan? ¿Te llevan muy bien? Sí. ¿Han? ¿Te llevan patas así? Sí. No. Ah. Ahí está. Ah. Bueno, por favor, ya está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, ya... A ver porque es que ha habido un problema que hay uno en un camión de esta fila que está el autobús 1 y el autobús 2. Entonces, claro, es importante fijarnos que yo alguna vez me lo he jugado al 50%, porque hay veces que he venido y he visto como mierda, vale. Pero lo sé cuando me subo, me quedo medio durmiendo en el tren y luego cuando me he despertado. Es él. A ver, que es difícil. No vamos a decir que es fácil. Veo la calle Mastricana. Ah, que lo has enchujado ahora. ¿Qué lo habías apagado? Sí, porque con el mío hay que sacarlo todo. Todo, todo, todo. ¿Puedes apagarlo? Bueno, puedo apagar los GPS, sí. O sea, apagarlo desde el botón. Vale, pues. Ahora vamos a llevar una decepción muy grande cuando veamos que está. Aunque bueno, a veces apuesto que quedaban plazas y hemos dicho que no había. Lo mismo hoy, pues es al revés y eso. Vamos a buscar a las 10 de la noche, a ver dónde vamos a buscar nosotros para el camión. Buaaa, sabe. Porque es que encima, como no sabemos dónde cargamos, no sabemos dónde vamos, claro. No sabemos dónde vamos. Estiramos para Bélgica. ¿Eh? Sí, que por tiene el suelo más. Lo más cerca. Sí, lo más cerca. Sí, lo más cerca. Ya, pero lo más cerca, ¿para qué lado? ¿Para Bélgica o para Ruan? No sabemos dónde vamos. Vamos a ver, más cerca. A ver, más cerca para Ruan es el de los dos CAPs. Nosotros estuvimos aquí en el periodo de viaje. Hombre, de todas maneras no podemos hacer... Sí, vale, podríamos ir en la dirección de Dunkerque. Sí, ¿de dónde? Podríamos o bien ir en la dirección de Dunkerque, pero si vamos a ver. A ver... Como lo has dicho tú, que yo he ido de Dunkerque, tú lo dices mejor, es... Ahí hay un área pequeñita. Yendo para allá. No hay área con gasolinera y eso grande no hay. No hay desee No hayacha ya No, hayas... ¿Por qué no ha podido verme? Me viene y diría, no soy yo, no soy yo. Es muy bien caro. ¿Pero te lo has puesto? ¿No ha sonado? Sí, me lo he puesto. Ah, vale. No, es que no había sonado. A ver, Letrota nos quiere quitar el sitio. No, 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 no. ¿Cómo no...? ¿Cómo? ¿Me cago en la oeste? Es que hay que cagar un hueco y... para nosotros. Obviamente. A lo mejor Letrota tienen los sitios reservados porque tienen plazas de alquilaje y ahora pasa mirándonos con cara de... ¿No es tonto o qué? de... Es que no es tonto. Es que es lindo verlos así. hacía bastante, o sea, los videos, sí, nos escuchábamos y todo, que de hecho es el paso usa el micrófono, claro que no se te escucha, tiene la vocecita muy bajita, ¿ves? la culpa es tuya, eres tú la que no, es tú la que no se puede, la que, bueno, te deseo lo mejor buen viaje y bueno, los espero ver caminando por ahí también en algún lugar hermoso, o sea, es una Marta, el de Trota, ¿qué le pasa? le han dicho, a él tiene que ir a 10 y él dice a 10 como máximo, voy a ir a 8 o voy a ir a 6 porque así... va, va a 10, va a 10 si queréis, choferes obedientes casi vuelca la curva estaba en el mate Pero te han visto también que Dios, qué peligroso A 13 A coger la renta Que sí, no hay que correr por estos sitios Si te dicen que hay que ir a 10 A ver No tengo que tomar piedad, puedo ir a 20 O a 15, o a 16 A ver, me van a decir mucho No, 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 te dicen que a 10 Aquí antes estaban los lectores de las matrículas Y te dicen ahí para dónde Si tienes que ir para la aduana Eso ahora te lo dicen en el tren ¿Veis? Mirad el cartel aquí En vez de dar Y aquí salían los pancartas estas Los luminosos que están apagados Estos dos cuadrados negros te salían la matrícula Y eso, entonces tienes que ir más o menos despacio Para que te le digan la matrícula bien Y eso Eso era antes, a ver Full Está lleno Full closer No es, ah, ¿estás grabando? Sí Un kilómetro Mantente a la izquierda Pero no, pero es que el detrás ha sido para allá No sé para dónde Es que hay otro parking por aquí Me parece Ah, ¿sí? Sí, porque yo no he entrado nunca Mira, hay uno que estoy esperando Loco Un primer frío Es uno de íntegre, pero bueno Ah, no, perdón No son ni de los mismos colores Ni de... ¿De dónde vas? ¿Se piensa que va a tener suerte? A lo mejor va a comprarse una hamburguesa Ah, bueno Ay, qué mala suerte Mira, estaba abierto aún No, no, no metas el dedo en la herida No eches sal a la herida Es que hay sitio Yo veo sitio Hay un hueco ahí, sí Veo sitio Mira, yo también he visto uno Jardines Yo creo que son sitios que a lo mejor son Los tienen, yo me sé Reservados de alguna manera No sé cómo Porque si no, no se entiende Gira a la izquierda la 15 Es que hay otro parque ahí, mira No, pero eso te... A ver, hay un trozo que es para cuando tienen problemas Que hay que esperarse para algo, ¿no? Hay una zona acá que me parece peligrosa Luego hay otra zona que si tienes algún problema Pues te meten ahí mientras lo solucionas O si estás esperando que te dé energía Y si entramos, si damos la vuelta Y hacemos como si queríamos entrar ¿A dónde? Aquí Si lo corremos al revés No, pero no... Si entramos en el parking en el sentido... Da igual Si está lleno, está lleno para los dos lados Ah No se sabe eso A ver, a los del parking yo más le da Pues hemos visto... Este no sé dónde vas Entonces, ¿dónde vamos? Pues, a ver... Mira, a ver, para crucerla... Vamos a ir para Arrua En Bolones hay un sitio Que en el caso de que no es solo Vamos para allá No hay nada Que lucha ni nada es... Es un polígono Pero bueno... Ya, vaya a pararlo Quiere a ser vicio, ¿verdad? Por decirlo finalmente Sí No me han metido aquí No soy nada En el aire de los cabs Había uno Que bueno... No sé si puede sacar lo de la Dakar Hemos entrado de cara Me he ido para allá Y he entrado de culo hasta aquí Me he metido entre los camiones Que... No sé si se ve nada A ver... Se apaga la luz Se apaga la luz Se ve... Aquí hay un camión al lado No sé mucho Ahí hay uno Y al lado hay otro Bueno, pues... Había hueco Y nada Pues lo hemos metido Entre las indicaciones de Carol Y... Ha venido un chico De allá lejos Que ha hablado español No, Davai, Davai Creo que no Que ha hablado otro idioma Pero bueno, ya estamos aquí Ya hemos parado Ya mañana veremos A ver lo que hacemos A luz Que era una especie de despedida Lo que yo quería hacer Así que... Mañana más